bienvenidos a carmania soy luis de mendieta hoy en prueba hyundai accent un vehículo un sedán que se me hace demasiado coqueto que la gente tiene la percepción de que es de una categoría superior o incluso igual al elantra y para eso quiero tomarme mucho tiempo y énfasis en demostrarles que es un vehículo más abajo que el elantra pero con muy buena calidad con seguridad y sobre todo con ingeniería que lo hacen muy especial y muy bueno para quien está buscando un vehículo de estas proporciones tanto dinámicas como de espacio vamos a conocerlo este nuevo producto de hyundai definitivamente viene a pelear muy fuerte en el segmento de los sedanes y lo hace de muy buena manera es un auto que sigue sobre la filosofía del diseño de la marca el fluidic sculpture 2.0 que tiene conectividad android auto y carplay que es amplio en su espacio interior y que sobre todo es seguro en su versión tope de gama seis bolsas de aire creo ahí es un poquito el punto en el que podríamos discutir porque las otras versiones no traen seis bolsas de aire pero tiene un 54 por ciento mayor de rigidez y fuerza del chasis lo que lo hace muy resistente para impactos que es un poquito de las razones por lo de las bolsas de aire lo cual no voy a justificar el por qué tenga esta ausencia creo que tenía que haber venido con seis bolsas de aire pero hoy en la versión tope de gama creo que es una de las mejores versiones aquí podemos ver qué buena pinta tiene los faros en la parte baja deberían de haber sido en led también creo que por ahí hubo un error de configuración de producto y que seguramente dentro de poco veremos los leds montados en la parte baja de la fascia lo que sí podemos ver es la parrilla ya típica y que se está volviendo parte de la firma del diseño de todos los productos hyundai los faros alargados en la parte superior y vemos cómo termina y tiene un muy buen remate de todas estas líneas de diseño lo que hace que se vea muy interesante a la vista las calaveras traseras estilizadas en led en la versión tope de gama y vemos los rines 17 pulgadas que les decía en las otras versiones 15 pulgadas hacen que el auto se vea mucho más deportivo de mucho mejor vista de lo que realmente podría haber sido un producto muy simple vemos la parte trasera lo que les decía las luces led en la parte baja de la fascia con un detalle que le da un poquito de personalidad y hace que el diseño complemente todo esto que estamos hablando de esta parte de atracción y que puede hacer la diferencia entre escoger al accent sobre sus competidores definitivamente créanme que es un producto muy bueno el armado se siente mucho mejor que lo de su categoría la calidad de interiores y sobre todo la manera de rematar todos los interiores y la combinación de materiales hacen de esto un producto muy interesante que definitivamente creo va a volver loco al mercado en este segmento porque es uno de los mejores cuanto en cuanto a su valor precio y lo que nos están ofreciendo entonces es un auto muy bueno que desde mi punto de vista está muy bien en esta versión seis bolsas de aire ABS control electrónico estacionamiento y tiene asistencia de arranque en pendientes algo que pues se agradece ahora en el motor tenemos un motor 1.6 litros de aspiración natural 121 caballos a las 6.300 revoluciones 111 libras pies a las 4.800 revoluciones obviamente es un cuatro cilindros y hay en las opciones transmisión automática y manual de seis velocidades es un tracción delantera y está ofreciendo un rendimiento o al menos en mis valores lo que me dio un rendimiento combinado de 7.8 kilómetros por litro algo que pues es muy bueno para un motor 1.6 litros y que si se maneja un poquito con más cuidado podría dar un poco más allá de ese porcentaje que tenemos de marca ahorita en el en la prueba pero crean que definitivamente es un auto que va dentro de los estándares para la lo del desplazamiento del motor y es muy bueno ahora la cajuela en la cajuela podemos ver detalles que son buenos como esta malla para sujetar objetos y que no vayan bailando vemos que es un fondo plano sencilla de muy buen tamaño y lo que podemos agradecer es que definitivamente la boca de la cajuela es amplia para poder meter objetos voluminosos que nos sirvan el espacio trasero justo para cinco personas si va alguien de mi estatura en la parte delantera pero cinco personas pueden ir muy bien en carretera este producto lo probamos en carretera llevamos tres personas arriba y créanme lo disfrutamos muy bien y los materiales como les decía de muy buena calidad tiene su clúster de instrumentos de 3.5 pulgadas como todos los productos de hyundai y la pantalla táctil de 7 pulgadas con conectividad como les decía android auto y apple carplay entonces además de esto podemos sumarle que tiene un amplio espacio interior y el volante y palanca están forrados en piel lo que hace que realmente se disfrute de un ambiente muchísimo más allá arriba de lo que es su categoría ahora el precio de esta versión es de 285 mil 400 pero es un auto que empieza muy cercano a los 220 mil pesos muchos pueden decir que se parece al elantra que si está muy cercano a él que si es un producto que intentará robarle mercado y creo que hay que desmentir este accent es un vehículo que está por arriba del ids sedan y que está en medio junto o más bien hacia el elantra es un vehículo que aunque parezca más grande se vea muy bien por diseño exterior y todo este auto es el que conocíamos como un auto más pequeño creció en esta generación mejoró su capacidad de espacio mejoraron sus materiales la verdad es que el volante se siente muchísimo mejor que otros del mismo segmento e incluso de superiores tiene la tecnología suficiente a pulcar play android auto tenemos entrada de usb de 12 volts aire acondicionado bolsas de aire creo que muchas particularidades que lo vuelven un referente dentro de este segmento para hacer ese auto que compita contra los que ya existen y que hoy es un segmento muy competido si le hace falta quizás para poderle dar un plus el quemacocos pero de por sí ya el precio no es el más digamos económico pero si es el auto que creo entrega muchísimo más valor por el dinero en este segmento a pesar de que existe un río sedán que es muy fuerte en este segmento ojo con eso río sedán y accen comparten absolutamente todo menos ingenieras del armado interiores y exteriores lo demás plataforma y incluso el motor es exactamente lo mismo qué ventajas tiene accen sobre esto que río está haciendo hoy es más fuerte porque también salió antes al mercado muy fácil me gusta mucho más el terminado interior me gusta es más limpio se ve de mejor calidad y si parece un elantro parece un kundi más grande el volante este recubrimiento que trae me parece perfecto el diámetro los controles creo que todo tiene un toque un poco más arriba o mucho mejor que su competencia e incluso su hermano que ya mencionábamos me gusta el espacio me gusta cómo se maneja y si se le exigen carretera cuando bajamos porque podemos modificar o mover nuestros cambios por medio de la palanca se vuelve un auto que incluso nos puede sorprender porque lo estuve manejando nos lo llevamos en la prueba de manejo a un pueblito mágico y se comportó muy bien pero apenas ahora que hicimos un especial para ustedes de pruebas dinámicas me lo llevé a toluca y definitivamente créanme que si se le exige este auto puede sorprender a pesar de la cilindrada de motor que tiene que podríamos creer es un auto sonso créanme puede dar sorpresas y me gustó mucho el acomodo la calidad de interiores creo que para este segmento es muy bueno le viene muy bien porque va a dar mucho de qué hablar ya dio de qué hablar el primer mes se vendieron más de mil unidades es algo que hyundai no había logrado entonces esperemos que esto nos ayude además de que es un auto hecho en méxico entonces tiene muchas cuestiones que nos pueden importar es un auto bueno definitivamente en el segmento creo sin temor a equivocarme será uno de los mejores y el exterior el que más me gusta entonces le auguro buenas cosas a este accent de hyundai yo los dejo nos vemos la próxima semana no olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios hasta la próxima y